¿Qué es la medicina de la medicina de la medicina? Yo no soy de seguridad social, he sido funcionaria y soy del colectivo de Muface y voy por a desmás. Pues mira, queda fatal decirlo así, pero llámanos, que a usted nos ha llamado, mira, ella tiene su trabajadora social, habla con ella antes de irme y te decimos que ella puede ser. Sí, vale, vale. Gracias. Hola, estas preguntas para... El segundo, tercero, cuarto... Manuel, perdona. Madre mía. Manuel, recuerdo que son el planteamiento 100 controles y 50 sanos. Tenéis planteado como... 100 pacientes. 100 pacientes, sí, y 50 sanos. 50 controles. ¿Cómo pensáis intentar contactar o conseguir la participación? Bueno, todas esas fases gracias a las asociaciones que vamos a pedir ayuda, tanto de Madrid como la que se quiere aplicar, para que nos ayuden a contactar con todos esos pacientes, dando publicidad y también tiremos los criterios de inclusión para el estudio, pero en la siguiente fase. La primera, estamos en la de recaudación, porque si no, no podemos empezar nada ni en el estudio, y luego pasamos a la de contactar con los pacientes. Ajá. Y la segunda pregunta, ¿tramos de edad? Por ahora, entre todos, desde 18. Desde 18, nada. Gracias. Sí, Rafa. Una pregunta, ¿hay algún caso distintivo en las investigaciones? No sé si para Elisa, quizás también para Manuel, porque me parece que justo los niños es como la parte más marginada de todo. No sé si hay algo característico en los casos de niños. Sí, 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 gracias. Sí, bueno, una buena pregunta. La cuestión es que, primero, aunque la epidemiología no está muy completa, la enfermedad en niños sí se considera una enfermedad rara, todavía. Las cifras, sí, se está viendo que hay un aumento, se piensa que los factores ambientales que sabemos están cambiando y que puedan jugar un papel. Eso encajaría con el modelo que estamos proponiendo, también con el modelo, digamos, de diferencias inmunitarias que nos ha presentado Manuel. Solamente que nosotros proponemos que la inducción no va a ser exógena, sino endógena. Y por factores ambientales, quizás virales o otros, pero dependiendo del seguro. Yo ahí también tenía una pregunta con el diseño de vuestro estudio, de al que estamos. Vamos, porque tenéis dos grupos que habéis dicho que habéis visto ya de grandes diferencias. ¿Cuántos pacientes habéis analizado para establecer esos dos conjuntos? No, eso es un número. No hemos analizado. O sea, lo que hemos visto es empíricamente en foros. No hemos hecho un análisis. Lo que pasa es que queríamos hacer un estudio para ver si, y compararlo con controles, para ver si realmente esto es así o no. O sea, hemos estado contando con muchos pacientes, y muchos de esos pacientes subían a los grupos, a los foros o analíticas, de manera anónima. Y todas esas analíticas, daba la casualidad que muchos pacientes tenían una reducción de los valores absolutos de los CD8 y los CD4, y iban a los inmunólogos y decían, tienes una inmunodiciencia, pero no sabemos de qué. Y luego otros tenían todo normal y hacían en una analítica de laboratorios privados lo de los linfocitos de activados. Y aparecían que todos los tenían disminuidos. ¿Qué pasa? Que los valores de esos linfocitos de activados no hemos encontrado bibliografía que diga unos valores seguros. Es decir, entre 100 y 300 van normal y menos de inmunodeficiencia. Hasta ahora no se considera que tener los linfocitos de activados bajo sea una inmunodeficiencia. Por eso lo que queremos hacer del estudio es compararlo con controles sanos, y no sé si hay una diferencia significativa. Ya, pero entonces lo habéis hecho, es una revisión retrospectiva de analíticas que teníais disponibles. ¿En qué números estamos hablando de revisión? Yo he visto 50. 50 casos que les han hecho una analítica de CD4, CD8, todas estas analíticas. Es que no es una analítica que se han... No, pero hay lo que he dicho por la privada que lo están haciendo, pero tú vas a ellos y le dices no sabemos de qué, pero lo están alterados. Y nosotros ya, viendo esto como paciente, ya he ayudado bastante, y viendo esa que estaba alterada dijimos, aquí pasa algo, algo se va, se nos está pasando, porque también tenemos reactivaciones. Yo en mi caso tengo reactivaciones para los virus constantes. Nadie se explica cómo, teniendo unas palabras normales, CD4, CD8, puede haber esas reactivaciones virales. Pues por eso que hemos mirado este activador, que podría ser la aplicación. Ya, pero en el problema, sí, digo, lo que te iba a comentar es que, vamos a ver, de esos 50 casos, ¿cuántos hay de cada subgrupo, más o menos? Eso ya, no, ahora no te puedo decir, porque no me acuerdo, la verdad. Pero puede haber, había más casos en linfocitos T activados bajos, que ya los más graves, que eran los que tienen inmunodeficiencia de CD4, CD8 total, de valor de subgrupo. Sí, pero se lo dice, porque como el modelo ya estaba en fases iniciales, fases pacientes, ¿qué lo teníais? No, eso es, porque como somos pacientes, nos conocemos a bastantes personas, porque entre nosotros hemos hablado y tal, vimos todo eso. Y a partir de ahí, como también yo soy estudiante de medicina, y bueno, yo ya termino medicina, pues partimos de eso. Y a partir de ahí planteamos una hipótesis al CIMA, y al CIMA le pareció estupendo y... Sí, hay trabajos, hay muchos trabajos, hay muchos trabajos, hay muchos trabajos, pero si no hay menos cantidad. Sí, el problema es cuando eliges la población de pacientes, como he dicho, pueden ser diferentes patógenos los que han empezado. O sea, hay gente que ha empezado por Borrelia, otros que han empezado por CIMA y otros que han empezado por CIMA y otros que han empezado por CIMA, por lo que nosotros también nos queremos centrar en ese subgrupo que es tras una infección o que sepa que tras una infección ha ocurrido esto. Sí, lo preguntaba por la pregunta de la paciente, sí que ha comentado, ¿cómo ibais a imitar a los participantes del estudio para llegar a 100? Entonces me preguntaba cuántos de cada parte y cómo, cuál era la distribución esperada para saber. No se sabe. Yo creo que ha salido varias veces, pero es que me escribió una compañera de electroquímicos sensibles que no podía venir de Málaga y me dijo, ¿tú puedes hacer esta pregunta por mí? Y yo la voy a hacer, no me acuerdo de tu nombre, pero ella quería saber si en las investigaciones estáis teniendo en cuenta en algún momento los tóxicos ambientales, que ella cuando habla de tóxicos ambientales no está hablando de virus, o sea, no está hablando de patógenos, sino que está hablando de exposición a campos electromagnéticos y a tóxicos químicos, que me ha parecido que, por ejemplo, Irene, Irene de los participantes, sí lo tenía contemplado en su investigación y me ha parecido que tú también, pero no sé. Sí, bueno, sí. En la iniciativa de los Common Data Elements, esa página web del Instituto Norteamericano de la Salud, están los formularios de recogida de datos que se recomienda que todos los investigadores recojan cuando van a realizar un estudio, y en ellos hay, digamos, unas directrices para rellenar todos los datos que puedan ser interesantes a nivel de medicamentos y también factores que pudieran considerar los propios pacientes que hayan jugado un papel importante en el desarrollo de su enfermedad o que sean sensibilitantes de su estado de salud. En la parte de electromagnética no se ha definido, porque creo que está un poquito más... Está un poco más real que todavía. Sí, pero en la cuestión de... Sí, sí, sí. Contaminantes, sí, zona de residencia también... Y alimentos radioactivos, sin todo eso... Sí, sí. Sí, una parte... Chaterra portuaria, todo ese tipo de cosas. Bueno, cosa te... La última pregunta. No, aunque ha habido cierto nivel, digamos, nivel de investigación y biología, etcétera, y no estamos muchos, sí, yo siempre me gustaría meterme en los estudios que puedan ser un poquito más didácticos a nivel general de lo que habéis investigado o que estéis investigando sobre esta enfermedad, en dónde puedo mirar algo de lo que se está haciendo. ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Para no andar buceando, ¿eh? Y que sea, por favor, en español, en grecia, ya sé que lo siento, Lisa. Sí, bueno, ahí tenemos la limitación y que para comunicar en inglés se comunica en inglés. Y entonces sí que las asociaciones de los países anglosajones, pues directamente, pues pueden asignaciones, las asociaciones, pueden subir toda esa documentación y no hay problema de comunicación, excepto los temitismos. Pero claro, aquí tenemos un doble problema, digamos, es el temitismo, hay que transformarlo en un lenguaje más coloquial para que sea comprensible y luego tenemos la segunda parte de las traducciones. Entonces, lo que sería interesante, pues es que algún, digamos, periodista científico pudiera dedicarse a estas traducciones o estas... Si me permitís. Y parriendo para casa, en nuestra página web de Asociación SPC-SQM Valencia tenemos artículos traducidos. O sea, no es un artículo que publiquemos, sino un artículo que está hecho en inglés y que buscamos voluntarios y los traducimos al español y están allí colgados. Sí, por favor. Bueno, SPC-SQM Valencia. Perfecto. ¿Vale? Sí, ¿y más? Claro, las asociaciones tendemos, lo que pasa es que a veces pues tú os traducís, nosotros lo que vamos es mandando información un poco para que se vean y quizás lo que sí tenemos es algunas ponencias, por ejemplo, nosotros tenemos colgadas algunas de García Quintana y ahora estamos esperando la de septiembre. En septiembre se presentó una ponencia, presentó una ponencia en Confés, que es el jornal de Confés García Quintana, que hace un poco, por lo menos para ver por dónde va, ¿no? Hace un poco una panorámica para ver por dónde van las investigaciones y ella un poco también desde la clínica, es decir, aquellas investigaciones que un poco ayudan o a los clínicos les permiten tomar decisiones que todavía no son definitivas, obviamente, pero que pueden permitir por lo menos tratar síntomas, etcétera, atender a la gente. En la página nuestra de YouTube también están las conferencias que las vamos troceando y se pueden traducir. Esas no las tenemos traducidas por un traductor, pero si pones los subtítulos que los traduzcan al castellano, pues te puedes entender. Las de Londres, que las abeceras bajan. Sí, sí, están colgadas también allí. Es verdad. Sí. ¿Cuál es la página nuestra? Es FCSQM Valencia. Ah, es la muestra. Esa es Madrid. Esa es Madrid, es que somos de la red. Madrid directamente pone... Sí, es la guía. Hay un enlace, claro, y en la nuestra está en el enlace en YouTube. Nosotros somos Madrid, pero tú entras en Madrid y está la red. Sí, como en Madrid está en la red, directamente en la publicidad la pinchas y sale su página web. Vale, y sale la de ella. Claro, sale la de ella, la de Castellana Mancha, la de Euskadi, que también es muy interesante. Está en la de Madrid. Estamos todos. No, la nuestra es la de Valencia. Ah, la de Valencia. Pasa lo mismo, la nuestra también hay en la CC. Sí, sí, sí. También podéis meter por el Google Chrome. Si tú miras por Internet, por Google Chrome, que es la aplicación, o sea, si pones la página en inglés, la Mepedia, Mepedia, ahí viene muy descrita la enfermedad y todo, mucho de los investigadores que está ahí. Sí, eres la sala. Mepedia directamente te lo traduce. Perfecto. En vez de Wikipedia, M-E, de Cephalomitis míafica en inglés, M-E-Pedia. Sí, yo solamente quería preguntar. Esto de lo que han estado hablando, a ver si como... ¿Tiene algo que ver con la medicina integrativa? Bueno, no, a ver, quiere decir, la medicina integrativa es un planteamiento médico que sería de atención al paciente, con independencia de las investigaciones. Ya, pero que viene algo de relación, bueno, claro, ahora habláis de las instalaciones, de ciertas cosas que a mí no hayan crecido, sin la visa, a lo que a lo que a esto sea el pase de la investigación, que a lo mejor lo que sea el pase de... Sí, en la clínica hay varios que se te mandan a lo mejor. Yo como paciente ahora, que también he visitado esos médicos que dicen, si te dan la posibilidad de tomarte otro suplemento y tal, y creen que está detrás una infección, pero todavía no hay nada evidente. Además, se ha intentado siempre demostrar a lo mejor que este malvirus estaba detrás de esta patología, pero cuando hacían la PCR en sangre salían negativas. En cambio, lo que han visto es que hay un mayor número de células con latencia de este malvirus, pacientes con síndrome de fatiga crónica, y que en sano no lo tienen. O sea, que ahí era lo mejor lo que he comentado antes. Según el número de células que tengas con infección latente, como esas son las que te están causando la enfermedad. O sea, que tú vas a tener unos síntomas, tú vas a tener unas analíticas y demás, y los médicos van a enfocar al que tú vayas, va a enfocar tu caso desde una línea de trabajo que puede ser integrativa, que puede ser una... clínica más normal y te mandan psiquiatra, que puede ser un especialista de otro tipo, o que puede ser homeopática o que puede ser... ¿Cómo se puede poner un tratamiento si no la investigación todavía no...? Porque lo pone sintomático. Los tratamientos van a ser síntomas. Entonces no hay tratamientos curativos, son tratamientos que te permitan estar mejor, tener mejor calidad de vida, etc. Bueno, por ejemplo, si tienes reactivaciones virales, si a lo largo de varios meses tiene positivo a la IgM, al parovirum o a un herpesvirus, pueden a lo mejor darte activirales. Por lo menos para que no empeore la infección, si es una infección crónica y no tenga esa reactivación. Bueno, lo que sí quería añadir es que es extremadamente importante que los clínicos trabajen en conjunción con los investigadores. Porque, por ejemplo, para la selección de los pacientes, y ya estamos diciendo, no solamente hoy, sino que ya otros investigadores lo llevan diciendo tiempo, que hay subtipos, hay subtipos, subgrupos de enfermos, que probablemente hay varias causas heterotetilógicas relacionadas con la enfermedad, para que ayuden a los investigadores, a la selección de los pacientes, según el enfoque del estudio. Eso es extremadamente importante. Porque así se puede ayudar más rápidamente. ¿Has grabado esto? Todo, todo, por hacer. Vale, vale. Yo por difundirlo, por activa, pasiva, valor, esribor, para que llegue a los clínicos. Para que llegue. Lo que acabas de decir, porque no es nada más que súper importante. Sí. Sí, claro. En ese sentido, también en Inglaterra tomamos una iniciativa para congregar a los clínicos europeos. Y han tenido ya un par de reuniones en el que Eva Martín, de nuestro grupo, de los que ya ha participado, se ha desplazado hasta allí, y están tratando de organizar esta red, también, de conexión clínico-investigable. Pero no sé por qué España es diferente. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque estos señores cierran en breve y nos han pedido que seamos súper puntuales. Yo quiero daros las gracias a todos por vuestra disponibilidad, a los grabadores de vídeos también, y por vuestro apoyo. Para facilitar el camino en lo posible y que no sea tan penoso como fue para muchos de nosotros al principio. Y muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros y un aplauso.